Vanesa Costa te ofrece efemérides con acento venezolano El 14 de diciembre de 1656 el rey Felipe IV de España otorgó el primer título nobiliario en Venezuela. En 1833 se firmó el tratado entre Venezuela y Colombia conocido como Pombo Michelena. En 1922 ocurrió la explosión en el pozo petrolero Barroso II en el Estado Sul y al famoso Reventón. En 1927 nació Francisco Herrera Luque, médico psiquiatra, novelista, ensayista y diplomático. En 1936 comenzó la primera huelga petrolera en Venezuela. En 1947 se realizaron las primeras elecciones presidenciales libres, secretas y directas en Venezuela, en las que fue elegido Rómulo Gallegos. En 1959 nació la actriz y deportista Aurelena Dinizio, quien participó en las Olimpiadas de Montreal 1976. En 1966 nació Carl Herrera, basquetbolista, quien fue campeón en la NBA en dos ocasiones con los Houston Rockets. Fue parte de la Selección Nacional de Baloncesto de Venezuela desde 1983 a 2002 y fue el primer basquetbolista venezolano en jugar en la NBA. En 1981 murió Edgar Anzola, ingeniero periodista, fotógrafo humorista y precursor del cine y de la Radio Nacional. En 2004 se fundó la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. En 2011 murió el futbolista Pedro Febles. En 2015 falleció Blas Federico Jiménez, periodista y narrador deportivo. En 2017 los Juárez de Lara se titulaban campeones de la Liga Suramericana de Baloncesto y en 2018 se publicó la última edición impresa del diario El Nacional. Y hoy, 14 de diciembre, es el Día Mundial del Mono. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz.